Si existe un reclamo, se presentarán acciones administrativas y civiles por el uso del atentado no autorizado a la imagen. La semana pasada surgieron unos rumores donde Maite Perroni se vio involucrada y donde aseguraban que ella era la causante de la separación entre Claudia Martín y Andrés Tobar. Pues hoy en Famous Close Up te contaremos lo que comentó el abogado de Maite sobre la situación que se está viviendo. A Guillermo, quien es el abogado, le realizaron una entrevista donde pudieron tocar varios puntos sobre lo relacionado con la ex-RBD. El abogado comentó que Maite se siente muy afectada por lo acontecido y por todo lo que se ha dicho de ella, que además él asegura es totalmente falso. ¿No puede haber un tercer discurso donde ya no hay relación? Porque aunque seguían casados, no había relación entre ellos. Y que también la quieren acusar de que ella tiene que ver en este cuento sin ella tener algún tipo de relación con Andrés Tobar o de siquiera tener una evidencia de lo que se dice. La quieren nombrar como culpable de algo en donde no existe una relación o un vínculo y me explico. También aseguró que Maite y Andrés Tobar sí tienen una relación, pero es más que todo personal, como una amistad, ya que se conocían desde hace 20 años. Además, el abogado dice que es muy lamentable que se usen este tipo de palabras con las que se refieren a Maite y como lo dijo al principio, esto le está causando malos momentos y no solamente a nivel personal, sino también a nivel profesional. Le ocasionan un grave daño, no solamente personal, sino también profesionalmente. Aunque la nota fue escrita de forma seudónima, ya saben quién fue el autor. Además de que se sabe que Claudia contribuyó a dar esta noticia, otro de los involucrados en esta nota, donde señalan a Maite, eso es Coco Stambuc, quien más tarde usó sus redes sociales para mandar indirectas. Guillermo comentó que aunque Maite quiere llevar todo profesionalmente y que esto sea aclarado lo más pronto posible, no habrá una reparación del daño que estos momentos han podido causar, ya que cuando alguien es señalado por cualquier motivo y aunque se demuestre que todo era una mentira, siempre van a quedar los recuerdos de estas noticias. En esta entrevista, el abogado de Maite comentó que se había iniciado un proceso contra Claudia Martín y confirmó que ésta, a su vez, buscaría asesoría para su defensa. Guillermo comentó que se llevará a cabo acciones debido al uso no autorizado de su imagen y por sacar al aire una información que es totalmente falsa. Lo que se van a iniciar son acciones civiles y administrativas. Maite lo único que quiere es que su imagen quede limpia por completo y que aclaren todo lo que han dicho. Lo que ella busca es que se aclare la situación y que se retracten de lo que dijeron de ella. Y la forma en la que lo hicieron. Pues quiere hacer las cosas de manera profesional y permitir que todo sea aclarado. Veamos en los próximos días cómo se desenvuelve esta situación. Esto es Famous Close-Up. No se olviden de seguirnos en nuestra página de Facebook y darle like al video. Por supuesto, suscribirte al canal. Nos vemos.